Estamos a horas nada más de que comience este paro nacional que comenzó siendo un paro de transporte pero que después empezaron a sumarse distintos sectores e incluso también distintas organizaciones sociales. A partir de este mediodía ya los empleados de ATE, empleados de Aduana y empleados de AFIP comenzaron con sus jornadas de paro que también se van a sumar a las de mañana. Así que todo lo que tenía que ver con trámites que tal vez tenías que resolver, por supuesto, hoy no los hiciste, mañana no los vas a poder hacer y hasta el jueves recién no vas a poder ir a las oficinas si es que en las próximas horas no se anuncia una nueva medida de fuerza. A partir de las 12, o sea, de esta medianoche vamos a comenzar a transitar un paro de transportes grandes que deja por fuera a los colectivos, o sea, no vamos a tener subtes, trenes, barcos, aviones, los aeropuertos van a permanecer cerrados, solo van a circular aquellas aerolíneas que sean, por ejemplo, internacionales, con vuelos internacionales. Claro, una situación muy compleja y cuando hablamos del sector de puerto vos decís, bueno, tal vez toca a pocos en el sentido de aquellos que puedan tener programado un viaje en un crucero que es bastante, bastante inusual en esta época del año pero en realidad tiene que ver con el comercio, netamente, aquellos que tienen que venir a traer mercadería. Entonces es un paro netamente económico en ese sector que también nos influye a nosotros en el día a día y por supuesto el transporte que es el que nos lleva y nos trae a nuestras obligaciones, a donde tenemos que llegar, el que nos trae de regreso a casa, el que nos lleva al trabajo y que se va a sentir bien fuerte. Hoy, por ejemplo, Subtes Línea B hizo un levantamiento de molinetes, liberaron durante una hora para que los pasajeros pudieran viajar de manera gratuita y empezar a visibilizar el conflicto. Claro, ¿qué dicen desde Presidencia? Que en realidad no había un conflicto con los trabajadores del subte porque es verdad que los salarios vinieron negociándose, se están pagando después del último problema que tuvieron y la última negociación que finalmente se llevó a un acuerdo. Esta liberación de molinetes y el paro de mañana es completamente en apoyo, por ejemplo, al sector universitario, a los jubilados, también a los trabajadores de AFIP que se están viendo en medio de este problema donde se desarma AFIP para que llegue ARCA. En ese acompañamiento es que deciden sumarse a esta jornada. Y lo que dice el gobierno es, si ustedes no tenían un problema, si nosotros llegamos a un acuerdo de salario, ¿por qué sumarse y dejar sin posibilidad de viajar a la gente que es la que los usa todos los días y que lo necesita? Bueno, ahí obviamente está la disputa también, el enojo también por parte de la gente que no entiende bien en qué contexto termina parando cada uno de los sectores y sectores que se van sumando, porque mañana no solamente va a ser el transporte, sino que sigue vigente, por supuesto, ATE, AFIP, Aduana, también se suman universitarios y no universitarios a este paro de 24 horas y también organizaciones sociales que ya adelantaron que van a salir a las calles, por lo menos 500 cortes de calle va a haber en todo el país donde se van a sumar además con ollas populares. Entonces esto enciende las alarmas sin dudas porque va a ser un día muy complejo para transitar con obviamente un sistema vigente que es el antipiquete, vamos a ver qué pasa desde el Ministerio de Justicia mañana cuando la gente realmente está en la calle manifestándose y de qué manera se desarrolla esta situación. Y atención, y lo dejé aparte porque es justamente un tema que se ha manejado así, el paro de colectivos es para el día jueves, por intercambios políticos en los que no se ponen de acuerdo no se quieren mezclar con el paro que impulsa la CGT interna, no es la CGT de la mesa principal, pero no quieren mezclarse. Ese paro que está confirmado mañana podría desarticularse, ¿por qué? Porque tienen una nueva posibilidad de negociación, los empresarios con los trabajadores, también parte del Estado desde el Ministerio. Si en esa reunión se resuelve, se levanta el paro del jueves, así que por ahora confirmado, pero puede cambiar a último momento. Muchísimas gracias.